En un comienzo el principal motivo era el PREU, el Pro Universitario Municipal, que se ofrece para los cuatro liceos municipales que existen en la comuna. Nos cambiaron tres veces la fecha del PREU y es por ello que en la tercera fecha, cuando no se respetó, que era el primero de julio, decidimos con mis compañeros tomar el liceo para presionar el comienzo de las clases. En primera instancia tuvimos una reunión en mayo en el DAEM y nos dijeron que el PREU iba a empezar en mayo. Don Marco Cepeda nos dijo que iba a empezar en mayo. Después nos cambiaron la fecha y vino Don Marco Cepeda acá al liceo, tuvimos una reunión con él y nos dijo que iba a empezar en la quincena de junio. Esa fecha no se respetó, nosotros de forma interna no íbamos a tomar el liceo en esa instancia, por lo que desistimos ya que vino personal del DAEM, el mismo día que lo íbamos a tomar, tuvimos una reunión y nos dijo por escrito, nos dio su palabra de que el PREU universitario empezaría el primero de julio, fecha que no se respetó y con los chiquillos quisimos tomar el liceo porque no habían estado pasando ahí ahora. En un comienzo sí, era el principal motivo de la toma. Anoche en una reunión con los chiquillos surgieron otros problemas internos como convivencia escolar, el cierre del semestre y la evaluación, la calendarización de la evaluación. Bueno, la calendarización es que, por ejemplo, nosotros tenemos, por reglamento escolar tenemos dos pruebas diarias, se nos pueden hacer dos pruebas diarias, pero sí se nos podía hacer una prueba acumulativa o un trabajo o una disertación. Es por ello que nosotros llegamos en un día, en mi curso, llegamos hasta cuatro evaluaciones en un día. Primero teníamos una presentación, después una prueba, después otra presentación y después una prueba de un libro. Eso no se respetó porque el manual de convivencia dice que se deben hacer solo dos pruebas por día. El tema de la convivencia escolar, había habido pelea interna acá en el liceo, una afuera del establecimiento y una donde un alumno agredió a una profesora, pero eso ya lo pasaron al consejo escolar y se tomaron las medidas. Por ello que nosotros ahora pedimos que se hiciera una mesa de trabajo y se trabajara, se hicieran, se conversaran los temas de la convivencia y que se podrían mejorar. Claro, hoy día, durante el día nos van a hacer llegar el, ¿cómo se llama? El contrato del preuniversitario, donde dice la fecha que va a empezar, el horario y dependiendo de eso vamos a tomar una decisión. También otro de los motivos era que teníamos un cuarto, cuarto año A, no tenía profesor de matemáticas y ya un mes, tomando en cuenta que la hora de matemáticas de nosotros, como liceo técnico, son solo tres. Entonces, los chiquillos perder un mes de clase de matemáticas era súper perjudicial. También solicitamos que se contratara a una profesora de matemáticas, lo que lo iban a ver hoy día durante la mañana. Gracias. 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 Gracias.